Música Ingredientes para el arroz Arroz base para sushi, te dejo el link abajo 2 y media cucharaditas de azúcar 1 cucharadita de sal 4 cucharadas de vinagre de arroz Relleno 1 paquete de alga nori 1.5 kg de barras de surimi 1 aguacate mediano 1 queso filadelfia de 190 gr 1 pepino mediano Ajonjolí al gusto Putensiles Cuchara o palita de bambú Tapete para sushi Cuchillo bien afilado Plástico autoadherente Bowl En un recipiente vierte el azúcar, la sal y el vinagre Integra los ingredientes de manera vigorosa Buscando crear una mezcla homogénea Música Una vez hecho esto y estando aún caliente el arroz base para sushi Añade cuidadosamente la mezcla procurando rociarla de forma equilibrada Música Con ayuda de la cuchara de arroz o la pala de bambú Distribuye uniformemente Música Es muy importante dejar enfriar el arroz antes de utilizarlo para hacer los rollos Debemos cubrir el recipiente con un trapo limpio y húmedo Se deberá dejar en un lugar fresco y ventilado a temperatura ambiente Música Música Mientras el arroz se enfría prepararemos los demás elementos para este platillo Música Realizaremos bastones de pepino y surimi tomando en consideración el largo aproximado del rollo Música Prepararemos el alga nori a utilizar Música Esta lámina tiene un lado áspero y un lado liso Es importante recalcar que los elementos del relleno siempre deberán quedar en el lado áspero Y el arroz, como en el caso del día de hoy, lo colocaremos en el lado liso Música Con ayuda de tijeras partiremos por la mitad las láminas Música Hoy vamos a utilizar ajoncolín negro y blanco En tiendas como Wallman también puedes encontrar de colores Esto es a tu elección Música Actualmente es muy fácil conseguir este tapete llamado Makisu Lo puedes conseguir en Walmart o en tiendas de productos orientales Música Debemos plastificarlo utilizando la película adherente para facilitar su uso Música Música Así es como debe de quedar Música Comenzaremos Deberás tomar la lámina de alga que partimos y colocarla sobre el tapete con la cara lisa hacia arriba Antes de tomar el arroz, deberemos humedecer nuestras manos y tomaremos la cantidad que creamos suficiente para cubrir la superficie del alga Música 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 Con ayuda de una cuchara esparciremos el ajoncolín suficiente sobre el arroz Música Daremos vuelta para comenzar a rellenar Música Tomaremos un bastón de queso philadelphia Un tip es mojar el cuchillo antes de cortarlo para evitar que se pegue Música Música Ahora el surimi y el pepino Música Música Tomando cuidadosamente el relleno comenzaremos a enrollar con ayuda del tapete Presionando para ir dando forma al maquina Música Para cerrar bien la orilla remojaremos nuestros dedos y presionamos vigorosamente ambos lados Música Música Si consideras que le faltó ajonjolí puedes añadir al final Solo queda cortar en 8 partes iguales y emplatar Música Y recuerda que cocinado con amor sabe si es mil veces mejor Música Música En nuestro próximo video te enseñaremos como hacer el tampico para acompañar tus maquis Música Música Si tienes dudas o quieres que te enviamos esta receta escríbanos a bellmix tv oficial arroba gmail punto com Música Música Muchas gracias por ver y compartir este video Comenta y suscríbete a nuestro canal Dale like y síguenos en nuestras redes sociales Cada semana tendremos un nuevo video Esto es Bellmix TV Hasta pronto Música 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 ¡Gracias!